¿Cómo funciona un circuito eléctrico? Las electroválvulas, como cualquier artefacto eléctrico, se activan cuando pasa una corriente de electrones por ella. Para que la corriente eléctrica circule, es necesario tener un camino de entrada y un camino de salida. Este es el motivo por el cual este tipo de artefactos tienen una pareja de cables. Si uno de los cables se encuentra desconectado, se dice que el sistema se encuentra abierto. Por lo cual, la válvula no se activará. También es necesario que algo mueva los electrones. Aquí es donde entra la función del controlador, la cual manda la señal eléctrica a la electroválvula para que ésta se active y funcione correctamente. Síguenos para que aprendas más sobre sistemas de riego. ¡Gracias! ¡Gracias!